¡Suscríbete al canal! Pues está regia y emocionada por haber traído al mundo a su sexta hija, la pareja del futbolista Jesús Barco. Ya lleva 11 días de posparto y ella decidió mostrar mediante historias su nueva figura. Pero obviamente ella estaba usando una faja posparto con la ayuda de mi faja 11 días posparto. Pero eso no es todo, la ex de Jefferson Farfán publicó esta fotografía en su cuenta donde también se puede evidenciar su nueva figura mientras su hija Cayetana se encuentra en el coche. Samara Lobatón reaparece en redes sociales tras sufrir embarazo ectópico. Samara Lobatón hace unos días fue internada en una clínica local de Surco tras sufrir un embarazo ectópico, según lo dijo Magali Medina en su programa. La segunda hija de Melissa Klug no hizo ninguna declaración al salir de recinto, sin embargo ha reaparecido mediante sus redes sociales y se le ve bastante tranquila. Tras casi perder la vida, ella realizó un video para hacer publicidad, pero en él se puede observar que la expareja de Jonah está tranquila e incluso mostró su abdomen para la cámara. Sin duda alguna el susto ya pasó y ella trata de pasar la página. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy quiero enseñarles una manera rápida y segura de poder ganar dinero y desde casa jugando. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.